Julio Palacios Acero desde muy joven se dedicó a la vida teatral siendo miembro y vicepresidente del Instituto de Arte y BART en Cochabamba, Bolivia. Estudió dirección de teatro en el Instituto de Bellas Artes de México y fotografía en la Escuela George Isman de la misma ciudad, donde fue fundador del Foro Dramático de México junto a la actriz y directora Rosenda Monteros y la maestra Ilermina Bravo. Fue miembro del directorio de la Cámara de México, de la Cámara de Comercio de México, perdón, y expositor en la muestra Maestros de la Fotografía. Julio se traslada a vivir a Estados Unidos, donde empieza su pasión por la genealogía, por la nostalgia que siente por su país, por su familia y por sus amigos. Se dedica a la genealogía desde hace más de treinta y cinco años y tiene trabajos en la investigación de varias de sus ramas familiares y genealogías de familias mexicanas y norteamericanas. Actualmente tiene un diplomado en genealogía de la Escuela de Genealogía Heráldica y nobiliaria de la Real Asociación de Hidalgos de España. Julio pone la página de Internet Bolivia Gen al servicio de genealogistas interesados en publicar sus trabajos, teniendo una base de datos de más de veintitrés mil personas, todas ellas enlazadas por alianzas matrimoniales. Actualmente se encuentra retirado en Texas, donde es miembro del Consejo de Arte de la ciudad de Round Rock y es miembro del directorio de la Centra Texas Pilar Mónica. Julio además es miembro fundador de la Academia Genealógica de Charca. Por favor, se recomienda a todos que durante la presentación tengamos sus micrófonos apagados y al final se abrirá una ronda de preguntas. Gracias a todos por su presencia. Julio, por favor. En nuestra primera conferencia trabajamos acerca de los ancestros de esta pareja formada por Juan José de Toledo y Cayetana de Muset Calle Andia. Él fue escribano de su majestad y secretario de Cámara de la Audiencia de Charcas. El apellido Toledo lo lleva por su abuela materna, de cuya filiación sigue siendo un misterio. No hemos podido todavía averiguar exactamente quién es la abuela y el Toledo, de dónde viene, aunque tenemos indicios, pero no hemos encontrado los papeles. Don Juan José de Toledo, como habíamos dicho antes, fue hijo natural de don Francisco Javier de Zagardia y Valencia y de doña Petrolina Martínez de León y Toledo. Por este lado es que viene su apellido. Entonces vamos a pasar luego a ver las siguientes filminas. Necesito checar aquí un poquito porque las fotografías de todos están interrumpiendo mi presentación. Ok, perdón por la molestia. Aquí tenemos la primera filmina y la última que habíamos presentado en nuestra anterior conferencia, que corresponde a la primera línea de los hijos de don Juan José de Toledo y doña y doña Francisca de la primera línea de don Francisco de Toledo. Tuvieron 13 hijos de los cuales de los 13 hijos conocemos las alianzas matrimoniales de ocho de ellos. Aquí voy a presentar las alianzas matrimoniales. Como no caben en la pantalla toda la lista de hijos en una sola línea, están en dos líneas, pero las alianzas matrimoniales se ven con una sola línea, como verán. Vamos a presentar solamente algunos descendientes de dos de las grandes líneas que tenemos estudiadas. Una de ellas es de Francisca, Javiera, Marcela de Toledo y Muset, que casó con Domingo de Urrutia. De esta línea vamos a presentar a 17 descendientes. Y de la segunda corriente, que sería Francisca Romana de Toledo, casada con Hermenigildo Álvarez de la Busta, que son mis cuartos abuelos, vamos a presentar solamente a tres. La cantidad de descendientes ilustres importantes que tenemos es mucha y tenemos que haber escogido algo. De modo que vamos a dejar para una tercera conferencia un análisis más grande de la descendencia de la pareja de mis cuartos abuelos, de los Álvarez de la Busta y Toledo. Haremos primero entonces un recorrido por algunos de los descendientes de los Urrutia-Toledo y terminaremos con algunos de los otros descendientes de los Álvarez. Francisca, Javiera, Marcela y Toledo y Muset nace en La Plata el 14 de febrero de 1760 y contrae matrimonio con Domingo de Urrutia natural de Navarra en los reinos de España, hijo legítimo de don Domingo de Urrutia y María la Raldía. Este matrimonio es la primera alianza matrimonial importante puesto que Domingo de Urrutia fue procurador general de la ciudad de La Plata. Gozan pues de un sitio muy importante en la vida social y política de su época y es importante ver cómo este hecho de que fuera él político hace que la mayoría de los descendientes que vamos a ver hayan entrado en la vida política. En tanto que la otra pareja, don Hermenegildo, era independiente, comerciante, la mayoría de los descendientes son hombres que pertenecen a la industria y a la empresa privada, de los descendientes ilustres. Bueno, es solamente por un... Vamos a ver a la primera de las descendientes de esta pareja, Agar Reyescal. Es la sexta generación de esta pareja y si vemos aquí podemos encontrar las alianzas familiares que han habido en toda la línea de doña Agar, han sido impresionantes. Juliana Nestares se casa con Juan Manuel Reyes Gómez y prácticamente de los 17 descendientes que vamos a ver de esta línea pertenecen a la línea de Juliana. Este es el árbol genealógico de Agar por sus cuatro costados y tenemos aquí que va desde los Reyes Morales, continúa con los Nestares, los Calvo Cuellar, María Manuela Salinas Anglés y los Ondarza Gil y Largetegui y María Anselma Escobar y Amur. A Mariana Gómez, que es la esposa de José Francisco Reyes Morales, no hemos podido encontrar su filiación. Sabemos que es de Salta, pero en los árboles genológicos que hemos encontrado, encontramos otro nombre que no corresponde a ella. Entonces no hemos no hemos encontrado el certificado de matrimonio, por lo tanto en María Gómez me he quedado yo trancado. Lo mismo sucede con María Anselma Escobar, que en algunos documentos aparecía como funes. Hemos podido encontrar que ella fue hija expuesta a las puertas de don Vicente Escobar y doña Francisca Murrio de Cochabamba, como aclaración genial. Doña Agar nace, que es la segunda que vemos, nace el 9 de septiembre de 1879 en La Plata de la Nueva Toledo. Este es su certificado de bautismo. Este es su cuadro, perdón, se regresó. Luego contrae matrimonio el 23 de mayo con don José Manuel Guerra, nacido el 5 de septiembre de 1869, hijo de don Licímico Gutiérrez Gómez y doña María Andrea Rín. Fueron testigos de su matrimonio don Julio Arriagi y don Mamerturri Lagoita, y padrinos don Licímico Gutiérrez y María Calo. Número 3, José Manuel Gutiérrez Guerra. La genealogía es importante, no nos podemos detener mucho porque ha sido muy bien estudiada por nuestro querido académico Sergio Gutiérrez Elliot. Por ello, en su genealogía no nos vamos a detener. Y a través del estudio que Sergio hizo, podemos ver la importancia de este enorme, de este linaje en la vida de nuestro país. Su abuelo fue Pedro Domingo José Guerra, diplomático, jurista y presidente de la República en 1879. Cuando era cónsul el abuelo de Bolivia, en París, contrajo matrimonio en Londres, en la embajada de España con María Teresa Rind, que pertenece a una noble familia irlandesa. José Manuel estudió contaduría en Inglaterra, ejerció su profesión en la compañía minera Huanchaca, en el Banco Nacional de Bolivia, en el Tesoro Nacional. En 1893 compró funciones diplomáticas en Lima, fue inspector de bancos, reorganizó el Tesoro Municipal, fundó la casa bancaria Gutiérrez Guerra, comenzó su actividad política como diputado de la propia provincia de Muñecas y Camacho. Tras ocupar la jefatura del Partido Liberal, fue ministro de Hacienda durante el segundo gobierno de Montes. Fue elegido candidato por la Convención Nacional, asumió la presidencia de la República en las elecciones de mayo de 1917, un cargo que ocupó hasta 1920. Podemos ver aquí los enormes trabajos que hizo a lo largo de su presidencia. En 1921 apoyó el trabajo de la Standard Oil, se desempeñó como presidente del Banco Agrícola, fue director del Banco Nacional de la Nación Boliviana, fue asesor del directorio Irving National Bank de Estados Unidos, inauguró el servicio de agas potables del Beni, suscribió contrato con la construcción del alcantarillado en las ciudades de La Paz y Cochabamba. Durante su mandato se construyeron los colegios Nacional Bolívar y Nacional Florida de Santa Cruz de la Sierra. En fin, sería muy largo enumerar todo lo que hizo, pero nos interesaba presentaros como uno de los más personajes más importantes de nuestro país y de estas alianzas matrimoniales. Vamos a pasar, perdón, se me están moviendo las, aquí tenemos su árbol genealógico, perdón, se me están yendo de, de, aquí tenemos que perteneció a las familias de Gutiérrez Leitón, a los Blacut Cabero Novoa, Guerra Yolaso, a los Bustamante Piñaranda, y por madre pertenece a la familia irlandesa de Godley Green, Montgomery y Harriet Temple. Son biografías que hemos tomado del Museo Virtual de Bolivia y de la Red Escuela. Hija de esta pareja fue la señora María Teresa Gutiérrez Reyes. Fue una exquisita dama poseedora de una enorme cultura y gran educación. Contrae matrimonio y realiza otra alianza matrimonial de gran importancia con el ingeniero Juan Rivero Torres, cuya genealogía ya ha sido muy estudiada por nuestro querido genealogista Rolando Rivero Lallel, que se nos ha adelantado en el camino. Yo tuve el enorme gusto de conocer a esta señora desde mi infancia. La recuerdo siempre cariñosa, gentil, era amiga de mis queridas tías Carmi y Acero y Zoraida Acero Clavijo, a quienes les unía una sincera amistad. Y por esta amistad que unía también me tocó conocer muy de cerca a la hija de esta pareja, a nuestra querida Gogui, María Gloria Rivero Gutiérrez, hija de esta gran pareja, que es hoy en día una dama muy querida en Cochabamba y que con ella se realizó una importantísima alianza matrimonial. Contrajo nupcias, aunque después el matrimonio terminó en divorcio, con don Félix del Granado Anay, hijo de uno de los grandes hijos predilectos y más queridos y admirados de Cochabamba, nuestro querido poeta don Javier del Granado. Y aquí nos vamos a detener un poco, porque aunque no hablemos de toda la descendencia, en este momento vamos a hablar un poco de la ascendencia de nuestro querido Félix del Granado en su padre y en su abuelo y en su viceabuelo, que fueron de los grandes que han estado en nuestra sociedad y sobre todo en nuestras letras bolivianas. Don, la ascendencia de don Félix del Granado Tardío, se va, que es el sexto del que vamos a hablar, se va hasta la familia del doctor Santiago María del Granado y Navarro Calderón, que nació en 1753 y falleció en 1823. Nació en Cádiz y falleció en Santa Cruz de la Sierra. Se asentó en Santa Cruz y fue un doctor que fue uno de los grandes que colaboró y se desplazó por nuestro territorio boliviano realizando un sinnúmero de vacunaciones sobre la virgüela, que ascendió esta campaña a 45.300 personas vacunadas. Fue, pues, uno de los grandes puntales de la medicina boliviana y fue uno de los grandes para erradicar la virgüela en el mundo. El bisnieto de este fue don Félix del Granado, de quien hablamos ahora. Fue abogado, escritor, poeta, nació en Cochabamba el 13 de julio de 1873. Fue ministro de educación pública, secretario privado del presidente Mariano Baptista. Sus trabajos literarios se han disperso en diversos periódicos y revites del país. Y lo importante aquí, porque lo nombro también, es porque fue miembro fundador de la Academia Boliviana de la Lengua en 1928 y es la primera generación de los del Granado que forma parte de esta academia. Y este es un punto muy importante para las letras bolivianas, como lo vamos a ver después. Tiene muchísimas obras, publica ensayos literarios, antelogía Flor del Granado y Granado, Monseñor María del Granado, La Gloria de Don Ramiro, El Barco de Pedro, El Arte y la Moral. Esta cita está tomada de la página web que tiene la familia del Granado, dedicada a todos ellos, y que fue hecha por Adolfo Cáceres Romer, y que se encuentra en el Diccionario de la Literatura Boliviana. Este es su árbol genealógico y por aquí podemos ver que también fue parte y es descendiente de Don Manuel Antonio Tardío de Risco y Agorreta y de Fortunata Rivero y Besaín, de los Paz Soldán y Urata y de la señora Victoria Valdés y Zagárnac. En los Risco y Agorreta compartimos también ascendencia. Y ahora vamos a hablar de quien para mí fue uno de los grandes de la época, el número 7, Don Javier del Granado. Fue poeta, fue hijo de Don Félix del Granado, nació en Cochabamba el 27 de febrero, falleció en la misma ciudad, realizó estudios básicos en Cochabamba, fue mantenidor de los Juegos Florales en 1946. A partir de estos Juegos Florales de la Paz de 1943, Javier del Granado fue laureado en varios certámenes de esta índole, habiendo recibido la flor natural, el laurel de banda, de oro y banda del rey saber, del gay saber, en 1950, y fue galardonado con el título de maestro del gay saber. También fue miembro de número de la Academia Boliviana de la Lengua Segunda Generación. Recibió distinciones internacionales como el César Vallejo de Lima, el Rubén Darío de Buenos Aires, la medalla del poeta continental en la corona de laureles de oro que le otorgó la Organización Mundial de Poetas Laureados en 1965 y 1966, con sede en Manila. El gobierno del general Barrientes le impuso la corona de laurel de oro y fue miembro de número de la Academia de la Lengua, como ya había repetido. Todos nosotros tenemos en nuestra vida imágenes vívidas de personajes que nos han marcado de alguna manera. Mi recuerdo de don Javier del Granado viene de momentos en que bajaba del Olimpo para asistir a eventos culturales o sociales y era al verlo una imagen etérea, delicada, como de otro mundo. Pero cuando uno estaba junto a él, era de una sencillez apabullante, de una humanidad extraordinaria. Su conversación era siempre llena de anécdotas y de sabiduría. Amante del terruño cochabambino, siempre estaba rodeado de jóvenes que queríamos escucharlo y tenía para nosotros siempre palabras llenas de aliento, de cariño y de cortesía. Era chistoso, porque cada vez me agradecía a mí, porque declamaba sus poemas, que en muchas ocasiones lo hacía con Beatriz Bedredegal. Era yo quien tenía apreso y cariño especial por él. Y digo chistoso porque era yo el que tenía que estar agradecido por su lírica y que me permitía interpretar su maravilloso sentir. Y eso sí era difícil interpretarlo, porque tenía unos poemas tan hermosos como largos. Pero memorizarse no era duro, porque tenía una lírica y una prosa, y una lírica y un verso preciosísimo. Mi humilde homenaje para este hombre. Y aquí me gustaría mostrarles estos tres libros que muy poco antes de mi partida ya para siempre a México, en el año 1976, me regaló en la una despedida que me hicieron los artistas en Cochabamba, Estampas, Cochabamba y Romance del Valle Nuestro. Don Javier se llevó, se tomó el trabajo de llevar los libros para regalarme leos, y en alguno de estos me pone, para el insignia artista nacional Don Julio Palacios, dedico a mis dichos, mis libros Cochabamba, Estampas y Romances del Valle Nuestro, con aprecio. Javier del Granado. Era yo quien tenía que sentir aprecio y con humildad recibí estos libros. Y me tocó en México muchas veces leer algunas de estas y hacer y mostrar al mundo mexicano lo que era nuestro querido poeta. Bueno, pasemos con nuestro tercer miembro de la Academia de la Lengua, tercera generación, el esposo de María de la Gloria, Alfonso, que en esta alianza matrimonial se hicieron estas dos grandes familias. Alfonso del Granado es médico, poeta, narrador, nació en Cochabamba el 18 de octubre de 1938. Se graduó como médico cirujano en la Universidad Mayor de San Simón. Se especializó en genealogía y obstetricia en la Universidad de Chicago, ciudad donde ejerció su profesión y practica la docencia. En algunos de sus escritos usa el seudónimo de Lord Jucanals. Es miembro también del número de la Academia en tercera generación. Sus principales obras son poemas del amor y muerte, las memorias de Olofernes, 50 años de infierno, biografía y obras completas de don Javier del Granado. Un número 8 de nuestra lista. Vamos a pasar ahora a uno de los descendientes de directos de don Juan José, que es don Juan Javier del Granado y Rivero. Aquí vemos la genealogía, pasa por la misma genealogía, pasa por Juliana Reyes Nestares, Juan Manuel, las familias Gutiérrez Reyes, las familias Rivero Gutiérrez, la familia del Granado y Rivero. Y pasamos a hablar un poquito de Juan Javier, que es otro orgullo actual de nuestra, de nuestras letras bolivianas. Juan Javier fue elegido académico de la camida de la lengua, el 20, boliviana de la lengua, el 25 de febrero del 2022, cuarta generación. Toma posesión como académico de la CIAG el 22 de abril del 2022, con el discurso titulado La métrica castellana a la luz de la fonología. Respondió en nombre de la corporación Oscar Rivera Rojas. Es académico correspondiente de la Real Academia Española. Juan Javier del Granado estudió en el Colegio Laboratorio de la Universidad de Chicago, una excelente universidad, que fue fundada en 1896 por el filósofo y educador John Dewey. Tras graduarse en 1984, completó su formación en la Universidad de Chicago, donde se licenció en 1889 en Ciencias Políticas, Economía Retórica, Clásica y de Derecho. Sus estudios doctorales en Derecho los cruzó en la Universidad del Noroeste y los revalidó en la Universidad Mayor de San Simón. Sus estudios postdoctorales los realizó en la Escuela de Leyes de la Universidad de California, en donde fue becario John Olin y becario Lloyd Robbins. Es actualmente profesor investigador por oposición del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre 2006 y 2010 dirigió la capacitación de magistrados para América Latina del Centro de Derecho de Economía, con programas en el Supremo Tribunal Federal de Brasilia, la Suprema Corte de Justicia de México. La Escuela Libre de Derecho de la Universidad de México lo incorporó a su claustro de profesores. Y en la ciudad de Guatemala pertenece a la Universidad Francisco Marroquín, que le encomendó que instruya a su plantilla maestros en análisis económico de derecho. La hoja de vida que tiene Juan Javier para la Universidad Autónoma de México es impresionante. Son 37 hojas que detallan sus estudios, conferencias, asignaturas magistrales y su enorme trabajo que tiene también en la participación en organizaciones de servicio. Es pues uno de los grandes que tenemos actualmente en la literatura y en la historia, porque además del literato es también historiador. Don Juan Javier del Granado y Rivero. Aquí tenemos su árbol genealógico que avanza también hasta el Garreyes Calvo, que ya los habíamos visto, a los Félix del Granado, a los Anaya Ferrufino, a los Fernández Valdivieso, Ramón Rivero López, Mercedes Torres Moscoso. En fin, aquí podemos ver a dónde va un poco de su árbol de costados. Tiene dos hermanos, tuvo dos hermanos que se han adelantado en nuestro camino, en su camino. Y ahora actualmente tiene otro hermano que vive, Alfonso, que está en California, médico, y ambos tienen descendencia. Vamos a pasar ahora a hablar un poquito y muy de refilón, también descendiente de Juliana, a María del Carmen Laura Reyes Olañez. María del Carmen, Laura, de quien le decimos, nació en Tupisa, el 20 de noviembre de 1875, siendo sus padrinos al fego de guía por poder de su tío Agustín Reyes y su abuela materna, Mercedes Zabaleta. Casa dos veces, tiene dos importantes matrimonios, con Fernando Pacheco Aparicio, de quien deja descendencia, y en segundo matrimonio, el 9 de octubre, con don Carlos Calvimontes, con quien casa el 9 de octubre de 1909. Aquí es importante ver que doña Carmen Reyes Ollaneta es descendiente también de don Casimiro Olañeta y Güemes, que tiene a Jan Olañeta, a quien bautizó Casimiro como tenelao, que tiene con Manuela Rojas Vázquez. No olvidemos que Manuela Rojas Vázquez fue la amante del libertador y mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, con quien también tuvo un hijo, que fue Pedro César Sucre Rojas. Luego era medio hermano de Jano Olañeta, siendo Casimiro Olañeta enemigo acérrimo, que se hizo enemigo acérrimo del mariscal de Ayacucho. Esta genealogía ha sido muy estudiada y muy a fondo por nuestra querida genealogista Elvira Silvete de la Reza, que ya se ha adelantado en su camino, en su obra Manuela Rojas, una mujer singular, y que ha sido publicada en la página de Internet Bolivia Agen. Voy a resumir, pues, nuestro, su matrimonio, entonces, con don Carlos Calvo Calvimontes, que es el número 12 en nuestra lista. Fue economista, empresario, otra gran alianza matrimonial que se realiza en estas generaciones, en esta dinastía. Nace en La Paz, realizó estudios secundarios en el Colegio Belgrano, en Buenos Aires, en el San Andrés en La Paz. Participó en la reactivación del Instituto Geneológico de Bolivia, y por eso lo conocemos también muchísimo nosotros, todos los genealogistas, que fuera fundado por don Adolfo Morales Sánchez Tagle en 1940. Carlos fue presidente del Instituto de 1995 a 1999. Tiene trabajos genealógicos importantes sobre las familias Galindo, Olañete y Calvo. Fue poseedor de una personal biblioteca de 1.400 títulos, que los donó luego al Archivo Nacional de Bolivia, y gracias a él se extendió en mucho la Biblioteca Nacional. Fue nieto de, no fue hijo, perdón, fue nieto de don Carlos Calvimonti y doña Laura Reyes Olañete. En el sector privado fue dueño de la compañía Sajik, productora de Singani, fue propietario del Hotel de los Tajivos, gerente general del barco mercantil, presidente de Asoban. Incursioné en la política como miembro de acción de Mólkata Nacional. Fue diputado nacional. Fue presidente del Consejo de la Asociación Latinoamericana de Integración de Aladi, miembro del Consejo Permanente de Relaciones Interiores, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Como vemos, fue un gran, gran hombre público. Carlos Calvimonte, a quien todos lo estimamos por la enorme aportación que hizo a la genealogía boliviana. Por sus cuatro costados, don Carlos Calvimonte también desciende de grandes e importantes familias bolivianas. Carlos Salinas, Calvimonte Fernández, Reyes Mestares y Calcimiro Lañeta, que ya lo vimos, de doña Eleodoro Galindo Orguelles, María Josépa López González Prada, José María Boado de Quiroga Colás, María Francisca Maldonado Arriagi. Ahora vamos a pasar y vamos a dar un salto para hablar de otro gran personaje, también descendiente de Juliana Reyes Mestares y de Juan Manuel Reyes, de Juliana Mestares y Juan Manuel Reyes, a don Mariano Baptista Gumbuzzi. Mariano toma posesión como miembro del número de la sella H de la Academia Boliviana de la Lengua el 9 de abril de 1974, con la lectura del discurso titulado Un Boliviano del siglo XIX. Le respondió en nombre de la corporación Humberto Palsa Solís. Estudió Derecho en San Francisco, tuvo su faceta como periodista y fue gerente del Canal 7 de la televisión, condujo el programa Identidad, Magia y Bolivia, fue director de Última Hora, fundó la revista Semana, ha recibido entre otras siguientes condecoraciones Orden del Sol del Perú, Andrés Bello, de Venezuela, Orden San Carlos de Colombia. En su trayectoria profesional ha ocupado entre otros los siguientes cargos, subdirector de la Biblioteca Nacional de Sucre, secretario del Presidente de la República, con Víctor Vás Ascensor, minucio del Consejo de las Abajadas de Bolivia, en la Santa Sede y en Inglaterra. Trabajó durante la presidencia como ministro en los gobiernos de Alfredo Candia, Walter Guevara Arce, Jaime Paz Zamora, embajador en los Estados Unidos, presidente de la Comisión de Cultura. Como ministro llevó a cabo un programa para eliminar el alfabetismo en Bolivia y el ordenó, organizó el primer congreso pedagógico nacional y redactó y firmó el convenio Andrés Bello de integración educativa, cultural y científica. Aquí tenemos su árbol genealógico, que pertenece a los bautistas Casarta, Guzmán de Achá, González de Prada, Once de León, Valdivieso Quiroga, y de los que ya estamos entratando, Agustín Reyes Nestares y los Calbondarse. Fue entrevistado en alguna ocasión por Alfonso Gumusio Dragón y se define con estas palabras. Mi inquietud predominante ha sido de describir con mayor claridad posible, buscando detrás de los prejuicios y por encima de dogmatismos e iglesias, el rostro de la verdad. No creo, desde hace bastante tiempo, en ningún ismo, y encuentro que las propuestas, las propias ideas, cuando se esclerotizan, se convierten en veneno para la mente. Por eso es que tradicionalmente, en nombre de los grandes ideales, la gente mata y muere estúpidamente. Si atinara a darse cuenta que detrás de cada esperanza hay una frustración, y luego de cada revolución surge un nuevo cesarismo, acaso más intolerante y cruel que el régimen al que sustituyó. La historia se complace en mostrarnos cómo las víctimas de ayer serán los verdugos del mañana, y ni siquiera la cultura nos es consuelo. Dice el mismo que Beltrán Roussel y Ouell influyeron en su formación. Mariano contrae dos matrimonios, el primero con Carmen Álvarez Daza, y tiene dos hijos, Mariana y Roxana, y con su tal esposa Beatriz Roussel Montalvo, que tiene dos hijos varones, Mariano y José Manuel. Y a contarle, si no veremos esta alianza de dos grandes historiadores, y veremos a 14, número Beatriz Roussel Montalvo, que nació en Sucre, estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Francisco, Javier, realizó estudios de Historia y Antropología en la Universidad de París, obtuve doctorado en la Universidad Central de Venezuela, ha sido docente de la carrera investigadora de estudios bolivianos, tiene grandes obras. Su padre, Mamerto Roussel Scueto, fue primo hermano de mi papá, Julio Palacio Scueto. Con él y su hermana, Aurora, fundaron lo que fue el Instituto Aurora Roussel, donde todo Sucre aprendió taquigrafía, dactilografía y escritura palver. A la muerte de su hermana Aurora, mi tío, Mamerto, y su esposa Esperanza Montalvo, continuaron con el instituto que hoy es propiedad de fe y alegría. Beatriz se cría, pues, dentro de una familia de educadores. Entre sus obras descoyan La mujer, una ilusión, ideologías e imágenes de la mujer en Bolivia, Caimar y vida, las mujeres en la historia de Bolivia, la gastronomía en Potosí y Charcas, y tiene una obra espectacular acerca de ella y acerca de la obra y cocinera de 1700 que fue don Josefa. Vamos ahora a hablar un poco, después de esta genealogía, hablar y a brincarnos un poco a Remedios Reyes en estares, también de la misma línea, que nace en 1859, es bautizada de dos días en la iglesia, contrae matrimonio con el doctor Adolfo Siles Luquiz, que fue hijo de doctor Pablo Siles y María Luquiz, fueron padrinos del matrimonio los padres de la novia. El doctor Hernando Siles nace el 2 de agosto de 1882, es bautizado el 15, el 13, de 13 días, el 15 del mismo mes. Fueron sus padrinos Juan Reyes y Juliana Reyes. Es hija, pues, de Nestares y de Pablo Siles. Contrae matrimonio con Luisa Salinas Vega, el 18 de octubre de 1923, en la iglesia de San Pedro, y aquí tenemos su genealogía completa, Hernando Siles, en la línea de don José, con José de Toledo. Nace en 1882, falece en 1942. En las elecciones del primero de diciembre, Hernando Siles y Abdón Saavedra, ganan como presidente y vicepresidente, respectivamente. Estudio de Derecho en 1905. Fue invitado por el presidente Elidoro Villazón a asumir la oficialidad mayor del Ministerio de Justicia. Seis años más tarde fue nombrado rector de la Universidad Francisco Javier, y es el rector más joven en la historia. Escribió varios libros de Derecho. La administración pasó por dificultades económicas muy fuertes y los presupuestos nacionales se ejecutaron con déficit. Uno de los grandes aportes de su gobierno fue la modernización y ordenamiento del sistema financiero. La recomendación del asesor norteamericano Edwin Walter promulgó la ley del Banco Central, que reestructuraba el Banco de la Nación, la de presupuesto y la creación de la Contralidad General de la República y la ley de aduanas. En mayo de 1930 renunció a la presidencia de la República. Expresidente salió asilado hacia Antiego de Chile. Luego Salamanca lo designó ministro plenipotenzario durante la campaña de Chaco. Fue designado minucho de la corte. Cuando viajaba a Lima en un avión en misión oficial, en forma repentina falleció a la edad de 60 años. Sus restos reposan en el cementerio de la capital de la República, su ciudad natal. Aquí tenemos en su genealogía. Familia Siles Antiguera, los Alcántara, Reyes Morales, Mariana Gómez, de quien habíamos hablado ya, es papá de dos presidentes de la República. Fue su hijo, el presidente Hernán Siles Suazo, que nació en La Paz en 1914, contrajo matrimonio con María Teresa Armachéa del Carpio, falleció el 6 de agosto en Uruguay. Le sobrevivieron su esposa y sus hijas. Asumió en dos oportunidades el poder, la primera el 6 de agosto de 1956 al 60, la segunda en octubre del 82 al 85. Debido al desajuste social económico, propulsó el decreto de estabilización monetaria que tuvo mucho éxito. Fue una de las figuras que recuperó la democracia y que tuvo respeto por los derechos humanos. Es hijo del presidente Hernando Siles Reyes y de Isabel Suazo Querejazo. Fue fundador del Movimiento Nacionalista Revolucional. En su segundo mandato se utilizó el aeropuerto, se inauguró el aeropuerto Virubiru, el tramo carretero Chimoré y Apacaní. Es imposible hablar de la obra de Hernán Siles Suazo y de su trascendencia en un corto tiempo. Se necesitará una conferencia completa para hablar de él. Solo toca apuntar que se acaba de promocionar, se está promocionando, un libro que se llama Sobre un barril de pólvora, escrito por Rafael Arredondo e Isabel Siles Ormachea, su hija, que vale muy bien la pena verlo. Y de aquí vamos a pasar muy brevemente a su hermano, Luis Adolfo Siles Salinas, que nació en La Paz, en junio del año 1925, dentro del matrimonio formado por su papá, Hernando Siles Reyes y Luis Salinas Beck. Contrajo un matrimonio con Clemencia Santa Cruz García, fue abogado, fue el 49 presidente de la república, gobernó solamente del 23 de abril al 26 de septiembre al 69, al fallecimiento del presidente Barrientos. Fue líder del batido socialdemócrata constituyente y falleció en octubre del 2005. Luego se creó la caja social del chofer, creó la Corporación de Desarrollo Rural, instaló la televisión boliviana, se destacó en la política impuesta sobre la participación de la mujer en la administración del Estado, designó por primera vez en el gabinete a una mujer como un ministro de Estado, que fue la doctora Alcide Espinosa, y en la diplomacia también tuvo una mujer como embajadora ante la Organización de los Estados Americanos. dejó que Bolivia entrara en 1969 al pacto andino, suscribió el pacto de Cartagena, y su biografía fue muy bien detallada por Miguel Delgadillo Pacheco, Miguel Cervantes Delgadillo en el Museo Virtual de Bolivia. En este punto hemos terminado de presentar a los 17 personajes descendientes de Julián Anestares y con Manuel Reyes Reyes. Vamos a entrar a modo de introducción y muy pequeña, a presentar algo y muy pequeño de la rama de Francisca de Romana de Toledo y Museo de Menegildo Álvarez de la Busta, que fueron mis cuartos abuelos. Y digo muy pequeña porque es motivo de otra larga conferencia y no podemos alargarnos tanto. Y voy a hablar de alguien que es muy actual y voy a hablar de mi sobrina, Vera Suazo Canedo, que es hija de María Patricia del Rosario Canedo Álvarez y Julio Germán Suazo Chávez, muy conocido empresario. Es nieta de mi tía Graciela Álvarez Vázquez y don Alberto Canedo Fernández. Y de ahí viene desde la línea de don Enel Menegildo Álvarez de la Busta y Francisca Romana por Juan de Mata Álvarez, mis terceros abuelos, María Manuela Mendieta, José Nicanor Álvarez Mendieta. Es descendiente en sexta generación pues de don Enel Menegildo Álvarez Canedo. Vera Suace un 31 de marzo. Es hija de Germán Suace, que ya se nos ha adelantado en camino y como dije de mi prima querida María Patricia Canedo Álvarez. Patricia tiene un hermano que es Gastón Canedo Álvarez, es esposo de mi hermana Zulema. Aparte de ser prima, es cuñado mío y ahí es la relación que tenemos doble con mi cuñado Gastón. Vera fue graduada en el estudio de dance de Mariela González en 2001. Perfeccionó sus estudios como becaria en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón en Buenos Aires. Realizó cursos de verano intensivos en Salzburgo, Austria, Ámsterdam, Holanda. Desde el 2007 es bailarina primera, primera bailarina del estudio Dance Mariela González, que fue fundado en 1993 y que actualmente es uno de los centros privados de formación artística más prestigiosos del país y que cuenta con un elenco estable en Bolivia. Ha interpretado los principales roles en las obras clásicas como El Lago de los Cisnes, Giselle, Cascanueces, La Suida Carmen. El año 2015 participó danzando alrededor del mundo en un pas de deux de las llamas de París con el primer bailarín del teatro argentino de La Plata, Juan Bautista Parada, repitiendo este encuentro en el 2007 con La Valladera. En 1219 interpretó Aurora en la obra de La Bella Durmiente del Bosque. Hace otra alianza matrimonial importante y esta vez dentro de la danza boliviana. Contrajo matrimonio con el primer bailarín Lucas Bandín y tiene un hijo de dos años llamado Logan Bandín Suazo. Vera tiene tres hermanos, Alan, Tamara y Federico y todos descollan en su vida profesional, siendo Federico además un excelente jinete de salto. Aquí tenemos su genealogía que va desde los Osso y Aguirre, Cuenca de la Riva, Chávez Egues, Ortiz Maldonado, Canedo Ferrell, Fernández Arce, Álvarez López, que fueron los papás de mi querida y Elvira Vázquez que fueron los papás de mi querida tía Graciela. Voy a hablar ahora de alguien que también me llega muy de cerca, que es Fernando López Flores. Aquí tenemos su relación con todos nosotros. Es bisnieto de mi papá, Julio Paleas Escueto, que cuando tiene 20 años tiene una hija que se llama María Colotilde Paleas Gorena, mi querida hermana, que era 11 años mayor que yo. Casó con Fernando Flores, un dentista. Tuve tres hijas y un hijo, el último Luis Fernando Flores Palacios, que es sacerdote salesiano. Descendientes de mi querida hermana son cuatro hijos, cuatro nietos y un bisnieto. Y vamos a hablar de uno de los bisnietos ahora, que es Fernando López Flores, bisnieto pues de mi papá. Nació en Sucre, donde existió sus estudios musicales de piano, con Jorge García Marín y posteriormente con Isaac Kuhn. Estudió en San Ignacio de Mojos con Raquel Maldonado. Aprendió a amar a Bach con Elizabeth Schumer en Cochabamba. Empezó sus estudios formales en Cochabamba con Atilia Shmatova y Adrián Inturis en La Paz con Irina Efanova. Fue beneficiario de la beca Nisita Found Music for Excellence en la Bauer School Music de Florida, donde fue discípulo del doctor Michael Baron, de la cual se graduó este año, suma con laudio. Voy a hablar y hablo de él porque ha hecho una carrera como pianista extraordinaria, pero además tiene una enorme grandeza social. Es miembro de la Sociedad Boliviana de Música de Cámara, fundador del Festival Piano y Música, cofundador de la Sociedad de Pianites Bolivianas con Fuoco y creador de la iniciativa multiartística Back to the Future. Ha sido ampliamente reconocido con su labor por la pandemia. Uno de los impulsores dentro de la Sociedad Boliviana de Música de Cámara en su programa Música para Respirar, que dio un servicio totalmente gratuito con más de tres mil conciertos entre todos ellos, que se extendieron a 55 países a través del planeta, dando conciertos a los enfermos de COVID, siendo un enorme apoyo para los trabajadores de la salud. Este grupo de músicos tenía 24 horas al día abierto el teléfono para enfermos que pudieran llamar y solicitar un concierto, y ellos daban conciertos durante este tiempo. Fue una, 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 un programa extraordinario. Actualmente se encuentra realizando un máster en la misma universidad en emprendimiento musical, con el propósito de fusionar su arte con su pasión por diseñar proyectos creativos. Su sueño a lo largo, largo y plazo, es enseñar en la universidad guiando a jóvenes músicos para que ellos también creen sus propios proyectos en base a las necesidades sociales y ambientales en su entorno. Este término emprendimiento nunca me gustó, nunca lo entendí, así que me fui al diccionario y encontré, ayudado por él, que el término emprendimiento lo incorpora la Real Academia de la Lengua hasta el 2012, en su edición vigésimo tercera, y lo define como acción y efecto de emprender, cuya descripción se refiere a la acción de acometer o cometer una obra o negocio, especialmente si entraña peligro o dificultad. Y yo creo que el, todo artista, incluyéndome yo como artista, debíamos ejercer esta profesión, aprender el emprendimiento para poder ubicar, no tan solo en el mundo artístico, sino también ubicarnos en el contexto económico de nuestro país y del mundo. Bueno, para acabar, no puedo acabar sin mencionar a quien para mí es el más grande de todos, de todos los descendientes, de mi papá, Julio Palacio Escueto, que es cada día el motor que me mueve mi conducta y mis actividades diarias. Mi papi nació en la ciudad de Oruro el 9 de julio de 1910. Fue hijo de Juan Palacios Álvarez y Anselma Cueto Romero. Mi abuelo no tuvo hijos en su matrimonio. Entonces mi papá fue el único hijo que quedó de esta unión con mi abuela Anselma Cueto. A los días de su nacimiento se trasladó a Sucre y fue recogido a la muerte de mi abuelo a los siete años de edad por su tía, doña Dolores Palacios Álvarez. Estudió en el Colegio del Sagrado Corazón y Medicina Universitario de San Francisco Javier. Resilició sus especializaciones como obstetra y ginecólogo en la Universidad del Uruguay y en el Prince George Hospital de Maryland. Fue un gran humanista. Se sintió siempre a la vanguardia en su época en la práctica médica y a través de sus discursos podemos ver un pensamiento acorde con los tiempos y cambios que vive. Cobró mucha notoriedad al regreso de su especialización en Estados Unidos. Fue rotario desde muy joven y se dedica al servicio de las necesidades de la comunidad. Bajo su presidencia se hicieron las gestiones para la donación del actual reloj de la catedral. Fue amante del arte y la cultura. Fue miembro patrocinador de la sociedad filarmónica de Cochabamba. Además fue miembro de la asociación de residentes chuchisaqueños y de todas las asociaciones médicas en Cochabamba. Durante su carrera profesional todos los sábados, todos, dedicó a trabajar de manera gratuita en el dispensario de las hermanas de la caridad. Forma parte de la brigada médica de la guerra de Chaco y recibe la condecoración de la cruz de bronce. Es declarado benemérito de la patria. Contrajo matrimonio con Laura Acero Clavijo, hija del doctor Eduardo Acero Ramírez y doña Verdadería Clavijo Molina y se traslada con ella a fijar su residencia. Aquí tenemos las fotografías de mi abuelo Juan Palacios Álvarez y de mi tía abuela Dolores Palacios Álvarez, que fueron los dos pilares de la educación de mi padre. La segunda foto pertenece a mi tía, que le dio una esmerada educación y por ella aprendió el amor a la música, a las artes y al amor de la familia Álvarez. Este es el árbol genealógico de mi papá, vamos a continuar, hablar muy brevemente también de mi mami, que realiza otra alianza matrimonial con mi papá, que nace en el 11 de septiembre de 1916, es bautizada en la iglesia de San Lorenzo de Colcapigua, es hija del doctor Eduardo Acero Ramírez, notable abogado perteneciente al Partido Liberal, y de Verdadería Clavijo. Forma parte de la generación de época de oro de la normal superior de Sucre, donde se gradúa como maestra en la carrera de que ejerce como maestra hasta su jubilación. Ella pertenece a la generación de mujeres profesionales que luchan por su posición en el mundo dominado por los hombres. Recibe, perdón, recibe el reconocimiento del gobierno argentino y de la Asociación Nacional de Sordos por la lucha en favor de la sordera. Es miembro activo de las instituciones como el Rotary Club, Federación Departamental de Maestros, Comité Cívico Nacional y Asociación de Damas Chuquisaguiñas, desde donde colabora permanentemente en actividades en bien de la comunidad. Agradezco a todos la atención prestada, no sé si me excedí demasiado, nuestra selección es muchísimo más amplia, pero las limitaciones del tiempo dejamos para otra oportunidad para continuar con la presentación de hombres y mujeres que se han distinguido en la vida pública y profesional y que son descendientes de Juan José de Toledo. Muchísimas gracias y ahora voy a parar el compartir. Muchísimas gracias. Julio, agradecerte por la presentación, unas biografías muy interesantes las que nos has presentado y sobre todo que gran parte de los personajes que has nombrado tienen también una relación familiar con con mis ascendientes y mi familia. Te agradezco nuevamente la presentación y dejo abierto el micrófono para aquellos que quieran hacer alguna consulta al respecto. Gracias. Felicitas. Habla Juan Isidro. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Juan Isidro. ¿Me escucha? Sí, se escucha. ¿Me escuchas? Sí, todos te escuchamos. Ah, bueno. Felicitaciones al orador por la extensa cantidad de gente importante de la familia Toledo. Me pareció muy interesante, sobre todo que conocí a muchos de los que él nombró en la actualidad. Felicitaciones. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Es un honor recibir su... Es un honor recibir sus felicitaciones, don Juan. Muchísimas gracias. Un gusto ha sido para mí escucharle. Gracias. Yo no tengo nada para agregar, pero quería agradecer mucho la charla y me resultó interesantísimo. Quería agradecer a mi hermano y a la audiencia interesada en, bueno, en esta familia y les agradezco también a todos ustedes el poder estar organizando este tipo de charlas y estar tan interesados acerca de la genealogía que es importante para los que no estamos tan cerca poder conocer esta historia de las familias. Gracias a todos y en especial a mi hermano que ha sido una muy linda charla. Julio, yo también quiero felicitarte por esa muy interesantísima charla. Y como vos dices, estaremos también pendientes de tu próxima presentación para tener un panorama más completo aún de los descendientes de esa tan extensa y notable familia. Disfruté mucho de los gráficos de costado y descendientes, descendientes que dan una idea bastante, bastante clara de la genealogía de cada uno de los personajes que nombraste. Felicidades de nuevo. Muchas gracias, Félix. Julio, como siempre muy interesante, una charla muy interesante. Has mencionado a muchos personajes históricos que han dado mucho a este país y bueno, tal como decía Pepe, uno va encontrando relación de algunas ramas que tienen que ver con con las ramas que están en el árbol de otro, ¿no? O sea que siempre esos datos enriquecen mucho los trabajos y te agradezco por la excelente presentación. Muchas gracias, Julio. Bueno, si no hay ninguna consulta más al respecto y ningún otro comentario, yo creo que agradeciéndole nuevamente a Julio por su presentación. damos fin a la conferencia de hoy. Muchísimas gracias.